Buena, buena viciados y viciadas, estamos en Cali, al fin llegamos a Cali, la ciudad de la salsa, a la antesala del cielo A esta ciudad, a Cali Pachanguero, y vamos a ver que onda, vamos a ver como nos trata esta ciudad Está a las puertas del Foro Nacional de la Bicicleta y por aquí en esta plaza se puede sentir un poco la salsa Y aquí hay un poco de la historia del grupo Nietzsche, así que vamos a ver que onda Cali Pachanguero 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 Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, yo me voy más que por miles. Que noche es, que noche es tan bonita, filo en tus gallecitos. Al fondo de mi pañecita, al fondo de mi pañecita, al fondo de mi pañecita. Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, yo me voy más que por miles. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par. América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, yo me voy más que por miles. Que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, yo me voy más que por miles. Que bueno loco, que muy bueno. Cada trompetita se podría decir. Cada una de las bocas tiene sonidos diferentes, por ejemplo esta es solo, si no me equivoco, tambores. La otra sola era voz, la otra era completa. Y así va generando un armónico sonido en plena calle. Que plachero.